A mi alguna vez me hablaron de casualidades Pero al conocerte a ti ya no creo en eso Tu piel junto a mi piel cura todos mis males Aquel día que te vi soñé con tus sueños Pensar que todo empezó con un beso sin querer Y hoy contigo veo el amanecer Pensar que nos veíamos de lejos sin saber Que nuestros cuerpos y nuestras almas estaban por conocer Antes creía saber lo que era la felicidad Lo que era saber amar Lo que era sentirse amado Antes no podía ver con demasiada claridad Lo que hoy día tengo tan claro Gracias a besar tus labios ¡Ey! 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 ¡Latinos! ¡Ja, ja!